¡Suscríbete! Un premio que les está dando para todos los oyentes, televidentes de la multiplataforma de Exitosa. ¿De qué consiste? ¿En qué consiste esta gran fortuna? Te explico, Claudina, para que puedas participar. Si yo quiero participar para llevarme uno de los carros. Uno de los carros, claro, por supuesto. Exitosa les trae dos motos lineales, 10 televisores, 10 refrigeradoras, 20 cocinas y más de 500 premios. Lo único que usted tiene que hacer es comprar su diario Exitosa y todos los miércoles va a venirle una cartilla. En esta cartilla, ustedes van a llenarlo con las bolillas que vienen a partir del siguiente día, jueves, viernes y consecutivamente. Van a venir unas bolillas en la página número 2 de Exitosa. La van a acotejar con su cartilla. A ver si de repente me ayudan por ahí para que puedan verlo. A ver si lo ponchan por ahí la cartilla. Vamos a ponchar la cartilla. Vamos a ponchar. Ahí está. Acá está la cartilla. Ustedes van a acotejar, recortan las bolillas que vienen en su diario y empiezan a pegar según los números que ustedes tengan. Cuando completen cada columna, ustedes se van a hacer acreedores de televisor, microondas. Cada columna tiene su premio. Televisor, microondas, carro, lavadora y otros miles de premios que tiene Exitosa para ustedes. Pero lo más importante es el carro, Claudita. Tú no sabes qué carros son, ¿verdad? Son dos carros son. A ver, cuéntame. Un Onix Hatchback 2019. Tiene pantalla táctil, tiene control de volumen en el timón. Vienen motos también, efectivamente. Aquí Jesucito se quiere llevar la moto. Sí, Gonzalo también dicen. Gonzalo se quiere llevar la moto también, efectivamente. Así que no se pierdan que es un tremendo carrazo. Yo he tenido la oportunidad de verlo y de subirme al carro. Y de verdad que es una maravilla por dentro. Es un carro de último modelo. Así que ya saben, compren su diario Exitosa. Participen, reclamen su cartilla todos los miércoles. Recorten sus bolillas a partir del siguiente día, todos los días, en su diario Exitosa, en la página 2. Cuando completen, vienen con su DNI a reclamar sus premios. Y vamos a ver, pues, durante todo este mes de octubre va a estar esta promoción. Así que les mandamos toda la suerte del mundo para que puedan hacerse creedores de estos más de 500 premios. Que les está dando Exitosa y más de 300 mil soles en premios, Chloe. Ya ven, ustedes tienen la posibilidad no solo de informarse, sino de ganar a través de la gran fortuna exitosa. Gracias, Jani.